Sin querer quedarme para ver que sale de la artesanía en madera cuando los oscuros apetitos golpean el cielo oscurecido, salgo a la carretera en busca de mi próxima comida, me dijeron que a 100 millas de Río Grande hay un lugar con puestos de comida al aire libre que iluminan la noche como la avenida principal de Las Vegas. Esas son las ciudades que me gustan. Tras limpiar el polvo de las carreteras, me detuve en Piedras Negras, ciudad habitada por más de 100 mil personas, conocida como, La Puerta de México. Es uno de los puntos de cruce más concurridos a lo largo de la frontera, esta es la ciudad en la luna, o, esto se ve bien, este es exactamente el tipo de... Cosas que me gustan, que es, con el chispazo de grasa iluminado por el destello de una bombilla desnuda, solo lleva un instante encontrar lo que más me gusta del país. Comida rápida, algo que hacen muy bien en Piedras Negras, mi tipo de restaurante favorito. Sin manteles, sin meseros, sin cristalería, dice Burdain, te encargo una orden para mi amigo, claro que sí, le responde el mesero. Me acompaña Emilio junto con conocidos de uno de mis cocineros, dice el chef hoy fallecido. Estas son cosas que los turistas nunca experimentarían, porque le tienen miedo, gira la rueda, arriesgate, estas son las cosas buenas. Bueno chicos, estamos en el juego, continúa, la comida perfecta para mí, así es lo que me gusta. Los tradicionales tacos mexicanos, hechos frescos y rápidos a partir de simples y buenos ingredientes, estamos felices ahora, un poco de bistec picado, condimentado con cilantro y salsa verde y tortillas de maíz recién hechas, y uno, dos, tres. Es fresco, es bueno, porque a alguien no le gustaría venir, esto es comida rápida, esto es lo que debería ser la comida rápida. Mucha gente puede hacer fila allí parados para comerlos. Lo estoy haciendo bastante bien, es una comida muy popular aquí, porque es accesible, para todos, comparte en el video, esto es suficiente para mí, dice Burdain para luego continuar su recorrido. ¡Suscríbete al canal!